La Guardia Civil ha encontrado el cadáver de un joven magrebí enfundado en un traje de neopreno entre las rocas de Calamocarro. El hallazgo se ha producido esta tarde cuando la Benemérita ha recibido el aviso de la existencia de un cuerpo entre las rocas. Las patrullas del Instituto Armado se han acercado hasta la zona comprobando su existencia. Presumiblemente se trata del cuerpo de un inmigrante marroquí o argelino que habría intentado una travesía anado, hecho que tendrá que comprobarse. En la zona de Calamocarro se han personado varias patrullas de la Guardia Civil, entre ellas el Grupo Especialista de Actividades Subacuáticas GEAS, que ha sido el encargado de recuperar el cuerpo de este joven del que ahora se tratará de esclarecer su identidad. ¡Suscríbete al canal!